Mucho cuidado al darle al botón de publicar porque la libertad de expresión en la red tiene límites. Las injurias y calumnias son delito también en internet. Isabel Carrasco se equivocó con el camello y el tiro. En vez de coca, fue de fuego. Pues yo me alegro de la muerte de Isabel Carrasco. El día que muera Aguirre, monta una fiesta. Publicar estas frases puede llevar a su autor al juzgado si lo denuncia el ofendido. Es lo que llamamos delitos privados. Es decir, por mucho que quisiera, el Ministerio Fiscal no puede de oficio iniciar acciones. Tiene que ser la propia persona agraviada la que ejerza directamente acciones frente a la persona que está atacando su honor. Si la persona no actúa, pues evidentemente poco pueden hacer las fuerzas del orden en este sentido. El Ministerio Fiscal solo podría actuar ante ofensas al rey o a menores de edad. De ahí que los anuncios del Ministro del Interior tras la muerte de Isabel Carrasco tengan poca trayectoria. Tenemos una de las legislaciones más avanzadas del mundo para proteger nuestros derechos en los medios en general y en la red en particular. Rastrear todos los tuits de forma masiva resultaría poco eficaz. Son los usuarios los que regulan el funcionamiento de las redes sociales y yo creo que los políticos tienen muy poco que decir en esto. Sin embargo, la red es tentadora para quienes busquen dañar el honor mediante el anonimato. Mucha gente cree que escondido detrás de un autónomo todo vale y tampoco es así. Ocultar la identidad no es tan fácil. Ante un proceso judicial, el autor acaba siempre saliendo a la luz. No solamente es el número IP, hay muchos otros trazos, muchos otros rastros que advertida o inadvertidamente dejamos en internet. Y que en este caso no solo están logrando identificar personas, sino además están llevándolas, encausándolas y condenándolas en muchos casos. Y cuidado con lo que retuiteamos. Reproducir en la red un mensaje injurioso también conlleva responsabilidades. Si es una injuria, ahí sí es distinto. Porque evidentemente un insulto es simplemente emitir una opinión. Una opinión de, vamos a decir así, que agrava, que daña gravemente el honor de una persona. Por tanto, el retuiteo se podría considerar también una modalidad de injuria, de colaborar en la difusión de esa injuria. Solo en el caso de las calumnias se mitiga esta responsabilidad porque el usuario no tiene como adivinar la veracidad de la información. Ante la duda, los expertos recomiendan autocontrol. Y nunca olvidar la posible repercusión de un comentario que puede acabar incluso frustrando una carrera, como le ha ocurrido a las concejalas socialistas de Vila García Omeis.